Buenas tardes, legal chicos y chicas que nos están viendo y por supuesto que ya está con nosotros el abogado Oscar Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien Aida, gracias, buenos días. Cris, buenos días. Buenos días Oscar, un gusto tenerte acá. Pues el gusto es mío otra vez de regresar. Claro. Nos extrañé en estos días, créanme. Y bueno, vamos a hablar de un tema buenísimo también, como todos los temas que aprendemos de ti, de tu asesoría legal, y es que es, ¿qué hacer en caso de un asalto? Que muchas personas no sabemos, ya lo pasamos, ya lo vivimos, perdón, pero ¿qué sucede después de sufrir el asalto? También tenemos que aprender de eso, ¿no? Claro, por supuesto, muy importante. Sobre todo, ¿qué hacer legalmente hablando en el momento en que estamos siendo víctimas de un asalto, por ejemplo? En ese momento que estamos bajo un estrés total, ¿no? Estamos resintiendo esta agresión y probablemente no estamos pensando con claridad para construirnos lo necesario y después poder atender el tema jurídicamente hablando. Normalmente, cuando estamos siendo víctimas de un asalto, por ejemplo, no ponemos atención en muchos detalles importantes. Hay que tratar de, para efectos jurídicos, quedarnos con una imagen del asaltante, si es posible, una imagen mental, ¿no? Es decir, tratar de recordar las mayores características posibles. En ese momento, tal vez no podamos hacer nada para impedir el asalto, pero posteriormente, lo que va a corresponder será presentar una denuncia en el Ministerio Público por lo que nos pasó, por este robo, por este asalto. Y bueno, cuando eso suceda, cuando tengamos que ir al Ministerio Público, nos van a pedir que en nuestra denuncia aportemos los mayores datos posibles. Difícilmente vamos a conocer a quien nos está asaltando. O sea, no te sabes su nombre, no sabes dónde vive, no sabes quién es, ¿no? Entonces, es difícil que puedas aportar datos valiosos en una denuncia posterior. Entonces, por eso es que resulta importante que cuando menos recordemos algunos datos de identificación básicos. O en la calle también, todo eso. Bueno, también eso es importante. Primero que nada sería, cuando menos, tener una idea de cómo es para después poderlo platicar en un retrato hablado, cuando menos, ¿no? Ese es un punto importante. Otro es, claro, ¿dónde sucedió, por ejemplo, este asalto? Saber dónde fue, identificar el lugar, identificar si había personas alrededor que también lo hayan podido ver, que se hayan podido percatar de los que nos pasó como testigos. Exacto. Incluso, si podemos, tras el asalto, pues tratar de recabar su nombre de estas personas, su identificación, quiénes son, dónde viven, para intentar poderlos posteriormente señalar como testigos y que puedan aportar a la investigación. Porque si no, de otra manera, nosotros, mañana o pasado, vamos a presentar nuestra denuncia al Ministerio Público, no sabemos ni contra quién, la presentamos contra quien resulte responsable. No sabemos qué características tiene. Entonces, el Ministerio Público no sabe a quién buscar o más o menos por qué señas particulares poder guiarse. Tampoco tenemos a nadie que nos corrobore lo que nos pasó. Es solamente nuestro dicho. No hay un testigo que nos aporte. Claro, entonces, pues difícilmente podemos echar a andar una investigación o una denuncia que pueda integrarse correctamente. A veces, por eso es que también no se llega a buen término en este tipo de denuncias. Pensamos que solo porque el sistema es malo, pensamos que porque nuestro sistema judicial no funciona, porque tenemos impunidad, porque no se hacen bien las cosas. En muchas ocasiones sí es por eso, pero en muchas otras es porque los expedientes no logran integrarse como lo manda la ley. Hay normas, hay reglas de los procesos que dicen que para poder encontrar a alguien se necesitan datos y para poder encontrar su culpabilidad, pues se necesitan elementos que permitan advertir esa responsabilidad. Entonces, si no hay eso, pues el poder, ya sea judicial o antes el poder ejecutivo, o sea la fiscalía, difícilmente pueden integrar una averiguación como corresponde. Así es, y entonces me quedé pensando en el primer punto, me quedé tan en la plática que ya no te dije, pero luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, es muy, muy difícil, como tú dices, estás bajo mucho estrés, no logras captar todos los detalles, muchas personas se quedan en shock, no entendí qué pasó. Y muchas veces ya, Oscar, los asaltos son expresos, ahorita hasta los asaltos son expresos, de que van caminando por la calle y a unos amigos ya les pasó, pum, corriendo y el celular o la bolsa y todo eso, o sea, todavía menos posibilidades de analizar, de ver y es muy, muy rápido. Sí, claro, van pasando y te arrebatan algo y se van corriendo. Ahí hay flagrancia, por ejemplo, si de casualidad hubiera una fuerza de la autoridad cerca, un policía, sería importante llamar su atención para que lo detengan. El momento en que se está cometiendo un ilícito, si la autoridad lo ve, lo puede detener y está en flagrancia, no está en el momento justo en el que lo agarran con las manos en la masa. ¿Qué palabra utilizaste? Flagrancia. 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 Eso quiere decir que... Perdón, no me salió. Flagrancia. Es el término técnico para explicar que te agarraron con las manos en la masa, justo en el momento que estabas haciendo algo o justo en la huida. O sea, tal vez no lo vieron cuando arrebató el celular. Pero va corriendo. Pero va corriendo con él, ¿no? O sea, todavía se considera eso dentro de la flagrancia. Entonces, sería importante llamar la atención. Incluso también la ley permite el arresto ciudadano. Esto está contemplado en la ley y se vale. Si, por ejemplo, a ti te asaltan y tú opones resistencia y de repente llega tu cuate o... Te ayudan, ¿no? O los que están a un lado, los que van pasando por la calle y se percatan eso y te ayudan, pueden someter al delincuente sin ningún problema y lo pueden arrestar. Es un arresto ciudadano, pero tiene la obligación de ponerlo inmediatamente a disposición de una autoridad, la primera que llegue. Porque no deberíamos detener nosotros particulares en detención a alguien, ¿no? Más que solamente por las circunstancias extremas y mientras que lo podemos entregar a la autoridad correspondiente. Pero se vale, ¿no? Obviamente, cuando hay flagrancia y si hay posibilidad de hacer esto, pues adelante, ¿no? Se vale y se podría y es perfectamente legal. Pero si eso implica que estemos nosotros arriesgando nuestra integridad, si nos van, por ejemplo, a agredir con un balazo o con un arma blanca, pues entonces seguramente no vale la pena, ¿no? Mejor posteriormente lo denunciamos y, bueno, si corremos con buena suerte en la integración del expediente, pues mejor. También hay que poner atención de si en el lugar donde sucedió el hecho, por ejemplo, hay alguna cámara, algo que haya podido captar, ¿quién pudo haber sido el asaltante? A veces no ponemos atención en esto y tal vez haya negocios, comercios alrededor que puedan tener cámaras que hayan grabado el acto o el hecho y que entonces nos puedan aportar datos importantes. Tal vez no había testigos, pero hay cámaras. Entonces, es importante notar estos datos porque los podemos aportar a la investigación. Podemos decirle en algún momento dado al Ministerio Público, esto sucedió en tal lugar y en tal comercio de enfrente había una cámara o hay cámaras, manejan sistema de biografía que puede aportar a la investigación. Entonces, el Ministerio Público hace lo necesario por recabar evidencia. Así es, exacto, ¿no? De eso se trata. Pero todos estos son consejos prácticos vistos desde el punto de vista legal de cómo reaccionar ante un asalto, ¿no? Cómo reaccionar físicamente o cómo reaccionar en el momento del asalto pues sería materia de otro tema. Pero cómo reaccionar legalmente ante un asalto pues sería de esto que estamos platicando, ¿no? Cómo yo, a pesar de mi momento de estrés, tengo un momento de lucidez y me percato de estas cosas que voy a necesitar si yo quiero después combatir lo que me está sucediendo. Claro, ¿no? Porque al final del día sí es importante denunciarse, es importante protegerte y también acercarte, como ya lo comentabas, en un principio al Ministerio Público, ¿no? Porque a partir de ese momento es tu información personal, la de tu teléfono, digamos, tu cartera, tus credenciales, digamos, ¿no? Es tu información que ya resulta dar el paradero en manos o en cuestiones ajenas, ¿no? Otra cosa muy importante, claro, hay que tener cuidado también cuando, por ejemplo, perdamos nuestro bolso, nuestra cartera, inmediatamente tener la malicia de cancelar nuestras tarjetas de crédito, nuestras tarjetas de débito, qué sé yo. La información importante que haya ahí es importante también ir a poner la denuncia, no solo porque queramos recuperar lo perdido o porque queramos que encuentren al responsable. Es importante ponerla porque a partir de ahí queda una constancia que nosotros ya no tenemos, por ejemplo, nuestra visa láser, que nosotros ya no tenemos, por ejemplo, nuestros documentos sensibles, importantes. Porque sí pueden hacer mal uso de estos documentos. Por supuesto, por supuesto. Incluso ahora es más valiosa la información que viene en tu cartera que el dinero que puedas cargar. Claro, si traes mucho dinero, pues quién sabe. Pero se pueden hacer peores cosas ahora con la tecnología, con la información que viene en la cartera. Ya está de moda en México, por ejemplo, el robo de identidad, que es un delito que va en pleno crecimiento, que antes no existía o no se veía tanto acá. El robo de identidad o la usurpación de identidad, pues es algo que ya está causando mucha afectación. Ahora se cometen delitos cibernéticos con esto, ¿no? Entonces hay que tener mucha malicia con esto. Y también, bueno, este tipo de delitos de robo con violencia sería un asunto meramente agravado, que tendría una penalidad en caso de que se logra identificar a quién. Una penalidad por ahí de los seis meses hasta los 14 años, incluso un poco más, se le agregaría por la violencia, de uno a seis años más. De uno a 14 es, perdón, seis meses a 14 sería lo de un robo simple. Y si fuera un robo con violencia, todavía podría caber de un año a seis años más. Oye, Oscar, pregunta curiosa antes de determinar cómo, si sabes algún porcentaje de realmente cuántas de las denuncias que se presentan se resuelven o se encuentran culpables. No, no tenemos el dato, pero lo que sí te puedo decir es que en general, en general, la impunidad en México, yo creo que se anda por allá del 90%. O sea, hay grandes incentivos para cometer delitos. Y no hablo solamente de robos, hablo de cualquier tipo de delitos, ¿no? Desgraciadamente no hay muchas sanciones en México, por muchos motivos, por muchos, ¿no? En gran medida porque no hay denuncia, pero también porque la investigación es deficiente. Pero hay que denunciar, hay que denunciar. Bueno, claro, hay que empezar por ahí, tenemos una obligación. Así es, tenemos una obligación. Y bueno, el tema se presta para hablar horas al respecto, pero me parece muy importante haber tocado estos consejos prácticos dentro del marco legal porque hay muchas personas que no sabemos reaccionar en el momento de un asalto, ¿no? Muchísimas gracias, abogado Oscar Díaz, por estar con nosotros. Tus números de contacto, por favor. Gracias, Aida, por supuesto. Es en el 324-5258, 324-5258. Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina, estamos con mucho gusto para servirles. Tenemos también nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. Es muy fácil encontrarnos ahí, ya todo el mundo tiene Facebook. Estamos para servirles, háganos una cita, con mucho gusto lo recibimos. Gracias otra vez, Aida, gracias, Cris. Gracias, tío Oscar. Te esperamos próximamente y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Y ustedes ahí en casita, no se despeguen. Y un segundo que regresamos con mucho más. Esto es Como Cada Mañana.